en la ciudad del Alto. Ayer visitamos específicamente la Seca del Alto. Sí, la Plaza de Luna. Porque ahí estuvo nuestra caserita invitándonos y nosotros disfrutando de esto delicioso. ¿Usted se va a antojar? Pues hágalo y vaya a comprar a ella, a nuestra caserita. Disfrutemos un delicioso pesque. ¡Veamos! ¡Bienvenidos al Tragador Urbano! Oiga, usted no es tan alfredo, Mauricio. Ah, cierto, perdón. Oye, sí, ahora sí estamos en el Tragador Urbano, versión el Alto. ¿Y sabes qué vamos a comer? ¿Qué? Es que... Es que... Es que... Muy nutritivo. Es que... Muy nutritivo. Es que... Él ya tiene buenos músculos. A mí me hace falta. Hay que comer eso, ¿verdad? Es que... Ya, ¿vamos a comer? Es que... ¿A quién, Anel? Altrigo. ¿Vamos a comer? Es que... Antonia, ¿hace cuánto tiempo veniendo aquí? 35 años. O sea, mira... O sea, a tu edad. Casi. Casi. ¿Por qué tenemos que comer? Es que... Mejor alimentos. ¿Verdad? Necesitamos ponernos fuertes. Mejor verte. Eso, como tú. A ver esos músculos. Eso. Y danos dos. ¿A cuánto está? Siete. ¿Por qué tan car... Barato es? Ya, ya, ya. Vamos a invitar vos. Yo, obvio, pues. Esto se come para vivir 100 años. ¿Tú comes pesque? Siempre. ¿Te gusta? Mamita, mamita, ¿qué se llama esta plaza? Luna. Plaza Luna. Plaza Luna. Todos los salteños de la ciudad que vengan a comer este lindo pesque, porque prácticamente este pesque es el más nutritivo alimento para el pulmón. Yo me como esto y ya no como nada. Ah. Nutritivo. Muy nutritivo. Te lo provejo. ¡Pesque, pesque, pesque! ¿Qué pesca? ¿Qué tal, mamita? Es lo que más te gusta en la ciudad del Alto, mamita. El pesque. El pesque. Oye, Mauri. Ay, ¿cómo es Mauri? No te pesco. Escúchame. ¿Me escuchas? No, no te escucho. Ya acabá de una vez. ¿Por qué? ¿Cómo es pedir yapa? Están rápidos. Porque todo entra así fácil. ¿Qué hace? Eh, yapame, pues, mamita. Mira, va, flaquita estoy. Broilán, ¿a usted le gusta el pesca? Sí, me gusta. Con razón está así todo musculoso, fortachón por el pesque, ¿no? Sí, sí. ¿Usted es soltero, casado, divorciado? Casado. ¿Dónde está el esposo? A ver, ya. A más le vale. Venga, mi amor, siéntate, mamita linda. A ver, ¿y cómo es de esposo? Así cariñosa. Sí, cariñosa. Sí, sí. ¿Está llena de detalles? Sí. Bueno, el momento más romántico del pesque ha llegado. Tú le tienes que dar con la cucharilla y ella te tiene que dar a ti. A ver. Quita, sopláselo, papichita, cabrón. Mira. Ahora, ahí, 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 ahí. Eso, a ver. ¡Ay! ¡Que viva el amor, que viva el alto! ¡Que viva! ¡Que viva el amor, que viva el alto!